Borracha me escribe, le gusta que estoy dañao Porque la muerdo siempre que la beso, le doy como no la han dado Cuando estoy contigo me la vivo y se siente cabrón Tengo una nueva posición, la llamo Rebentón, la prendí en tu habitación Give all of you want to, you can give all of you want to Give all of you want to, I can give you anything you want to Mi amor, siempre que te veo tú estás fuera de control Yo adentro tu cuerpo y te sientes superior Dándote martillo y no hablo el destor Y en mi cama ya dejaste toda tu ropa interior Toda tu ropa la dejaste y al otro día me llamaste que venías a devorarme No hay nadie como yo, no hay nadie como tú, mi nena somos dos Cuando estoy contigo me la vivo y se siente cabrón Tengo una nueva posición, la llamo Rebentón, la prendí en tu habitación Give all of you want to, you can give all of you want to Give all of you want to, I can give you anything you want to You know that I'll be ready when you knock in my door Tonight, girl, we a get out of control Do not shy, girl, when you riding my ball Make you feel like heaven with me up in your soul Love how you deal with the thing, girl More than you want to, girl, more than you know you support Make me want to give you everything you got, girl Come take the bill for you And when you're with me, baby, all night long Keep you drippin' on the floor Me have a new position called Vicky Neslam, but I'll leave you wanting more Get wild if you want to You can cry if you want to You can be mad if you want to Baby, anything you want to Borracha me escribe Le gusta que estoy dañao Porque la muelo siempre es que la beso Le doy como no la andao When I'm with you, baby, all night long Got you drippin' on the floor I have a new position called Vicky Neslam, but I'll leave you wanting more Get wild if you want to You can get wild if you want to Get wild if you want to I can give you anything you want to I have tequila, mama Yeah, yeah Chris Marshall Dímelo, play Because Rich Music Yeah